Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy voy a probar este juego de Arizona que es un juego de sandía obviamente ahí dice Watermelon, es sandía en inglés dice Arizona, acá la pueden escuchar la etiqueta I, X, D y miren, miren los detalles auto de carrera ya, ahora la vamos a abrir, escuchen esto hoy no tengo niña, ahora, escuchen esto Arizona es Roma hola vamos a probar no tan bien, pero igual hola amigo vamos a probar en 3, 2, 1 voy a probar otra vez go, 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 go no sé, a ver, déjame el sabor sí, está muy rica le doy un un 9 de 10 le doy un 9 porque el sabor está como un raro pero igual es muy rica le doy un 9, la recomiendo mucho para cocktails dice cocktail así que me recomiendo mucho para cocktails se llama Arizona Watermelon por si acaso la recomiendo mucho sí, la recomiendo mucho para hacer cocktails chao síganme para más